Crisis sanitaria en la ciudad de Buenos Aires, la legislatura va a tratar el pedido de renuncia del ministro de salud de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Lemus, a partir de la situación que definen en la legislatura, legisladores de la oposición, como desastrosa frente a la grave crisis en la salud pública, sumado a su desempeño en cargos que de acuerdo a la constitución local resultan incompatibles con el ejercicio de su función de ministro. ¿Qué significa? Que tiene otro cargo, pero un cargo en el sector privado también vinculado con la salud. Hicieron un listado sobre algunos puntos de la situación en algunos hospitales. Por ejemplo, obras inconclusas en la unidad de terapia intensiva del hospital de quemados, la paralización de las obras del Tobar García, el incumplimiento en términos de finalización de las obras del Durán y la falta de resolución del mantenimiento y remodelación de pabellones en el Moyano. En última instancia, hablan del vaciamiento de los hospitales, la falta de insumo y la falta de personal. Con cualquiera que hable de personal médico y no médico, de los hospitales públicos de la ciudad de Buenos Aires, te dicen que la situación es desastrosa, hay un abandono de la salud pública. Muy bien, los siguientes temas a tocar durante el programa, ¿cuáles van a ser, Alfredo? El conflicto del Paraná-Metal y ayer una importante jornada monetaria y bancaria en el Banco Central que continúa hoy y te voy a contar un poco de lo que se habló ahí.